Hola, estoy en una situación interesante, y cuanto menos complicada, me estoy volviendo absolutamente... Yo estaba cazando simplemente, ahí enfrente, tengo un castor de tres estrellas, y allá apareció un alce. ¿Lo está cazando este lobo? Espérame, espérame carnal. No, no, a ver, 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 a ver. Ropopopo ... No, 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 no Uyaz, por favor, por favor, por favor ¿Dónde estás? Espérame, espérame, espérame ¿Qué hago, qué hago, qué hago? No sé, no sé, no sé, no sé Está muy lejos Está muy lejos Fuck ¿Dónde estás? Si despauneó No, despaunes Animal Rata inmunda Desgraciado maldito de género No Acaba de despaunear en mis ojos Acaba de despaunear en frente de mi Ya no puedo más con este videojuego, de verdad Ya no puedo, pues ya No lo podía matar en medio del agua Porque no lo puedo despellejar en medio de O sea, ya no sé qué hacer Voy a matar a este castor Ya por, por enojo Ya no es, ya no es por deporte Ya es por Se calman Se cal... ¡No! No me vas a dar un ca... No puedo tener un castor No puedo tener un alce ¿Qué tan miserable tengo que ser para que seas feliz, juego? En algún momento volverán Estoy jugando el juego de la paciencia Carnal Es neta O sea, llevo Una semana Una Pinches Llevo una semana Llevo unas... Es que llevo una semana Llevo una semana Llevo una semana Buscando Un alce Una semana Son siete días Buscando un alce Más de siete días Buscando un maldito alce Si lo mato ahí ¿Lo podría agarrar? Me da miedo que se aleje más Si se empieza a alejar Le disparo Yo creo que ahí Ya lo puedo agarrar Sin que se... Me vaya Tengo miedo ¿Cómo que de una estrella? ¿Cómo que de una estrella? Ah, y ni siquiera lo puedo agarrar Está bien Perfecto No, si está perfecto Está increíble Adoro este videojuego Y el alce Desapareció Artur Morgan Por amor a Jesús A Cristo Y a la Virgen Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecados Tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas Bueno, esto ya es este... Esto ya es burlarse de mí Esto es burlarse de mí Me aparece... Me... O sea, un alce Sale del lago Simplemente emerge de las aguas Se va para allá Y desaparece el hijo de su chingada madre Mato Mato Le disparo en la cabeza A un castor de tres estrellas Justo aquí al lado de la costa No me deja agarrarlo Y aparte se vuelve de una estrella Cuando lo maté No, lo habré matado Sí, lo habré matado con el Springfield Porque tenía el Springfield equipado Porque... Me estaba volviendo loco Y quería matar al alce En lo que... Se mueven los castores Muy bonito ¿Dónde están? Creo que sí se están acercando Lentamente se están acercando En algún momento van a tener que ir a algún lugar Vale, hoy vamos a limpiar también el Springfield Tal vez meterle una mira No sé si meterle una mira telescópica al barmint Valga la pena Porque tampoco es como que tenga tanto alcance y poder Pero a lo mejor me hubiera salvado De ciertas situaciones Tener un barmint con más mira O sea, más que esto ¿Dónde están? ¿Dónde? Ah Ay, Jesucristo Esos son castores Que puede o no puede Muéranse todas Putas serpientes de mierda Les recomiendo para cazar serpientes Este... Dos estrellas Dos estrellas Dos estrellas Bueno, yo este... Bueno ¿Qué te digo? Acá estoy Dos estrellas Bueno Esto es un chiste mal contado Dos estrellas Es que de verdad Esto es un chiste mal contado O sea, yo entiendo que esto es un chiste Pero es que no le estoy encontrando la gracias de cuenta O sea, yo entiendo que está muy jijí Que está muy jajá Pero en lo personal No le estoy encontrando la pinche gracia a esta cosa ¿Analizar qué? Anátida ¿Qué pones una anátida? ¿Castor americano de tres estrellas? ¿Cuál es? Necesito saber cuál de los tres es No me digas castor americano de tres estrellas Este Este de aquí Este de aquí Va Me voy a... Todavía no se me acaba Pero me voy a poner otro Si me llega una serpiente a morderme Es que yo ya me espero todo Este es tres estrellas Y este es... Este es tres estrellas Y este también es tres estrellas Y este está más cerca Y lo tengo de frente Ok Pero me tapa... No A ver Tengo que pensar rápido ¿Ok? Dime que le di con el barrio Por favor Ya estoy muy paranoico Ay Dios mío Santo de mi vida Tachado piel de castor Tengo una nota Les pongo una captura de pantalla Ok Y casi consigo el alce Ja 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 Lol XD No quiero morir ¿Eso es mi caballo? Se que en ti siempre puedo confiar Y el pájaro Ah no Ya lo vendí Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que se alza No estoy muriendo de frío Creo Ay ya Vámonos a la verga Esto está la madre Está todo puteado El Arthur Morgan Está todo puteado El Arthur Puedo dormir Hasta la mañana Rezar Porque aparezca Un alce Y si no aparece un alce Me voy a Clemens Point Y hago las mejoras Del campamento Ah que yo estaba envenenado Ah No hay alce Me voy a Clemens Point No me voy ni a Ni a este No me la voy ni a jugar De que se me caigan Las pieles que llevo Porque estuve en el pantano Tampoco estuve tanto tiempo La verdad Recomiendo mucho El pantano Para Las mejoras del campamento Porque ahí hay jabalís Hay Yo pensaba que las culebras No contaban como serpientes Pero cuando las despellejas La piel que te dan Es de serpiente Entonces encontré jabalís Encontré piel de serpiente Estuve matando Algunos pájaros De tres estrellas Que me encontraba Porque pues al final Son pájaros como exóticos Que estoy seguro Que esas plumas después Me van a servir para algo Y pues te dan Aparte plumas de ave Que son para hacer flechas Aparte Quería ver si aparece una cabra Porque creo que por ahí Hay cabras De un asentamiento Que hay Que tienen Y me las pensaba robar Y sé que había otra cosa Ahí que yo quería Pero ya no me acuerdo Que era Ok Déjenme Les presumo Lo que he conseguido Hace una bañadita El Arthur Morgan La neta Buenos días Me voy a tomar Una botella de whisky Porque me la pinche Merezco ¿Esto se abrió? ¿Qué pedo? Buenas Pearson Vete preparando Carnal Te traigo cosas ¿Qué pedo? Buenas Adler Buenas 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 Te traigo Cositas Papá No te preocupes Traigo De todo Y aquí Piel de jabalí Y piel de castor Piel de jabalí Muchas gracias Mr. Morgan He llegado Con algunas ideas Para las maneras Que podamos mejorar Las cosas Si quieres Piel de jabalí A huevo Funda para siento Tómenla Otra Otra De guardia Me falta Piel de jabalí Nice Oh Mr. Morgan I've done A few things But I think Should be Nice Additions Around here Good morning Arthur How's it going? Spat here If you want You're good Ah perfecto Arthur Morgan Claro Good morning Arthur Claro que si Arthur Morgan Claro que si Claro que si Campeón Máquina I've been killing animals just for the hell of it That's it Well Also killed a bunch of innocent folk I don't know why What's wrong with you Arthur I just get so angry About everything About how this is going to end Well It'll only end well if you keep your mind Arthur We need you I know I know